Música Los corras no busco bulla ni a nadie perjudicar Acércate no me huya que te vas a lastimar Se ha derrumbado una torre muy alta y sin que afirmar De mujer que mucho corre se tiene al fin que cansar Eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada, eso no es nada, caramba Eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada No llores más, barra Eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada Eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada Eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada, eso no es nada, camarada Eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada caramba No llores más acá Eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada Eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada Eso no es nada, caramba, eso no es nada, caramba. Eso no es nada, caramba. Eso no es nada, caramba, eso no es nada, caramba. Eso no es nada, caramba. A usted ya quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido cuando se alejan no vuelven más. No te lo grites en la luz que expira, sombra y silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué se queda cuando suspira tan bondamente mi corazón? No te lo grites en la luz que expira, sombra y silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, ¿por qué se queja cuando suspira tan bondamente mi corazón? Ausencia quieren decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas no vuelven más. Música ¡Qué dulce fue el beso con que nuestra boca encendió mi amor a una boca en flor! Música Cuando con el beso con el alma loca, milagrosamente partió mi amor, que dulce es la boca y adorosamente, con besos ardientes hicimos al grano. Música Ay, pero más dulce es la boca riente y aquella que nunca podremos rezar. Música 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 Que dulce es la boca, con que nuestra boca encendió de amores a una boca en flor. Música 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 Si quieres conocer mujer tercora, los tormentos que tu infamia me causó, elevar el pensamiento a las alturas, Música Y allá en el cielo, pregúntaselo a las alturas, pregúntaselo a las alturas, pregúntaselo a las alturas, pregúntaselo a las alturas. Música 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 Si quieres conocer mujer tercora, los tormentos que tu infamia me causó, elevar el pensamiento a las alturas, y allá en el cielo, pregúntaselo a las alturas, pregúntaselo a las alturas, pregúntaselo a las alturas, pregúntaselo a las alturas. Música 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 Música